Un gusto de saludarlo y un balance de lo que ha sido su gestión tan valiosa y sus sentimientos en este momento. Como balance difícil no señalar que a mi juicio el país ha estado en la búsqueda de un nuevo impulso consciente de que hemos tenido un deterioro en nuestra competitividad. Lo dicen los indicadores, lo dicen los actores, detrás de ese deterioro hay muchos factores, situaciones laborales, situaciones de baja productividad. Entonces frente a esa realidad el país está consciente de esa situación y la Cámara ha sido un actor propositivo. Estamos en esta búsqueda, esta es una búsqueda que tenemos que avanzarla entre todos los actores, sector público, sector privado, trabajadores, transportistas y tenemos que ir aprovechando todas las instancias, las OFOFA u otras instancias que se puedan generar y la Cámara tenía como función tener una visión de largo plazo, constructiva, propositiva para que el país a la larga pueda generar un nuevo impulso de su desarrollo exportador y de la actividad logística. Usted que ha sido ministro, ha estado en el sector público, en el gobierno y ahora también en un gremio, ¿cómo ve el futuro? Lo veo positivo. Veo que los periodos de bajo crecimiento, como el que ha tenido Chile durante los últimos cuatro años, deben generar esta búsqueda. En el caso de Chile es más bien una búsqueda de transformación, o sea, no podemos seguir como país haciendo lo mismo, tenemos que hacer otras cosas distintas y tenemos que entender cómo ha cambiado el mundo, porque hacer cosas distintas hace 20 años es distinto que hacer cosas distintas ahora. El mundo ha cambiado mucho, otros países han ocupado espacios que Chile podría haber ocupado hace 15 años, no lo hicimos en ese momento y tenemos que hacerlo ahora, y creo que la actitud del país es la de la exploración. Este es un país que debe orientarse a explorar nuevos rumbos en el contexto de la economía mundial y esa es una tarea en la cual las instituciones como la Cámara o la SOFOFA van a estar siempre comprometidas. Hemos perdido capacidad de innovación, de liderazgo, de agresividad. ¿Qué nos ha pasado a los chilenos o es propio de los países que llegan a este nivel de crecimiento? Más que el nivel de crecimiento, yo creo que lo que nos ha pasado es que nuestra capacidad de adaptación a nuevas realidades, se terminó el superciclo o hay nuevos conflictos o hay nueva preocupación por el medio ambiente, nuestra capacidad de adaptarnos y resolver los conflictos que emergen en estas nuevas realidades no ha sido la más adecuada y por tanto tenemos que fortalecer esa capacidad, tenemos que saber adaptarnos mejor. Nos quedamos pegados en conflictos por demasiado tiempo. ¿Algún otro consejo? No, positivo hacia el futuro no más. Gracias. Gracias por todo. Gracias.